Bienvenidos a Esta Es Mi Gente, un nuevo espacio con un nuevo invitado en esta emisión del día de hoy. Agradecemos a las personas que nos han estado escribiendo y enviando mensajes respecto al trabajo que hemos venido haciendo en esta temporada electoral 2023 para este espacio de Esta Es Mi Gente. Hoy me encuentro con Elkin, un personaje que tal vez usted ha visto trabajando, trabajando, rebuscándose como se dice popularmente, pero que hoy tiene una pretensión y que queremos destacar, quiere ser concejal del municipio de San Gil. Por eso le hemos invitado para conversar con él un poco y conocer ese ser humano que está detrás de esa imagen que se está promocionando para lograr el objetivo, ser concejal del municipio de San Gil. Vamos a conocerlo. Bienvenido, Elkin. Mucho gusto decir Gilberto Fuentes Rangel. Elkin Gilberto Fuentes Rangel. Elkin Gilberto Fuentes Rangel. ¿Nacido en qué ciudad? Yo netamente nací en Bucaramanga. Sí. Y pues desde hace 20 años vivo viviendo aquí en San Gil. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una niña y ella ya terminó los estudios. Yo vivo en la vereda Montesitos Bajos. ¿Hace cuánto? 20 años en San Gil. Hace 20 años en San Gil. Bueno, vamos a hablar un poco de cuando usted era niño. ¿Nacido en Bucaramanga? ¿En qué barrio vivía? ¿Cómo se movía su familia? ¿En qué trabajo? Pues mi papá toda la vida trabajaba en construcción. Inclusive mi papá es allá acá de San Gil. Él fue el que hizo con mi abuelo el atrio de María Auxiliador. Toda la vida trabajó en piedra. Después con el tiempo se fueron a Barranquilla. Él trabajó en un montallantas. Y de ahí volvió otra vez aquí en San Gil. Con el tiempo como no tenía mucho trabajo. Fue a vivir. Nosotros fuimos a vivir a Venezuela. ¿En qué ciudad de Venezuela? Vivimos en Caracas. Más que todo vivimos a cuatro horas de Caracas. Lo que es Araudia de Carigua que es muy conocido allá. ¿Allá trabajaban también en construcción? Ahí trabajaba en construcción. Bueno, usted de pequeño como era un niño. Pues fue en una casa muy humilde. ¿Hubo dificultades o cómo nos puede describir tu infancia? No, pues mi infancia fue realmente humilde. Pero con todo el cariño que mi papá me demostró. Una persona que realmente yo admiro. Que es una persona que realmente en su trabajo. Como dije anteriormente. Trabajaba con mi abuelo en piedra. En varios lugares. Más que todo aquí en San Gil y en otras partes. Pero después de trabajar en piedra. Trabajó en construcción. Llego a ser maestro de construcción. Él actualmente vive. ¿Dónde está viviendo él? En Bucaramanga. En Bucaramanga. Bueno, ¿y su mami? Mi mamá hace unos 11 años falleció a raíz de una trombosis. ¿Qué significó para usted su mami? Mi mamá significó algo muy especial. Mi mamá siempre me inculcó muchos valores. De los cuales yo he agregado a mi vida esos valores. Como la dignidad, el empeño por el trabajo. El amor por las cosas naturales. ¿Usted es un buen padre? Trato de ser un buen padre. Lo que pasa es que hoy en día. Uno se pone como meta. Yo me he puesto como meta. En ser mejor cada día. Hoy en día hay personas que realmente uno tiene la necesidad de darle el ejemplo a los hijos. Y de llevarles una buena vida. Y realmente todo lo que yo trabajo es para ella. Es para ella. Es para mi esposa. Para mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ella tiene 19 años. ¿Ya terminó el colegio? Sí, ya terminó. ¿Está estudiando ya en escena o en alguna universidad? No, ahorita ella está en la casa, está descansando. Pero tenemos proyectos para que ella continúe los estudios. Ah, bueno. Bueno, me salte un poco a la versión familiar o a la historia familiar de su casa. A su papá, a su mamá. Pero quiero que usted me cuente y le cuente a los televidentes cómo fue su infancia. Jugaba mucho, fútbol, le usaba las bicicletas. ¿O le tocó trabajarlo? ¿Podía contarnos algo al respecto? Sí, claro. En realidad, mi papá fue una persona que él me hacía los juguetes. ¿De madera o qué? De madera. Sí. Y me llamó mucho la atención porque para mí mi niñez fue una niñez muy hermosa. Ajá. Mi papá hizo carros de madera y en realidad, pues... Y usted se divertía y jugaba con ellos. Y yo me divertí y jugaba con ellos. Por supuesto que yo tuve mi colección de juguetes, de material, de hierro, de diferentes... Pero los que más recuerda son los que a su papá le hacía en madera. Sí, la verdad. O sea que su papá fue un buen padre. Sí, mi papá fue una gran persona porque él hizo un juguete o varios juguetes de madera y los hizo para mí. Inclusive, yo jugaba, y lo digo chocosamente, o sea, de humor. Cuando viví en Barranquilla, mi papá me hizo una pistola de juguetes. Y yo le decía a los trabajadores, pao, pao, y ellos hacían los muertos y jugaban conmigo. Y para mí fue un chocos muy jocoso, muy divertido. Bueno, ¿y usted en el colegio fue buen estudiante? Pues en realidad yo estudié aquí en Colombia, pero a raíz de que me fui a Venezuela, terminé los estudios de la primaria y secundaria en Venezuela. Terminó en Caracas, allá cerca de Caracas. Más que todo en el estado portugués, a cuatro horas de Caracas. Pero yo fui como dos veces a Caracas, no más. ¿Conoció Margarita? Si estuve en portugués, ¿conoció Margarita? Sí. Y realmente, pues, para mí fue una experiencia muy buena conocer Venezuela. Venezuela tiene cosas muy bonitas. El área metropolitana es muy bonita, la capital es muy bonita. Inclusive, tiene partes en las cuales, por ejemplo, en la época de Simón Bolívar, Simón Bolívar dijo que Caracas era su ciudad natal. Y dijo una cosa muy particular, Simón Bolívar dijo, A Caracas, a Caracas nací, y ese es el lugar que espero morir. Y cosa que Simón Bolívar no murió en Caracas, murió en Santa Marta. Ah, bueno, perfecto. Es un personaje que ustedes entonces tienen cuenta. Sí. Bueno, yo quiero preguntarle, bueno, ya pasemos el colegio, terminó el colegio en Venezuela, se vino a Colombia otra vez, llegó a San Gil, tierra que le pertenece por su padre y por su familia. ¿Cuántos hermanos tiene usted en su casa? Nosotros somos dos. Yo soy el mayor y la menor es mi hermana que se llama Olinda. Ella vive acá. Sí, ella vive en el barrio COVID. Realmente es una gran persona. Ella tiene cosas muy buenas. Puedo destacar que ella trabaja haciendo manicure, telecure. Es una persona muy de su casa, muy organizada. Bueno, ahora, a veces cuando lo vimos de candidato nos sorprendimos. Porque usted es una persona muy sencilla, muy humilde. Lo vemos repartiendo volantes, pasando dificultades porque no tiene un trabajo fijo tal vez. No pudo estudiar alguna cosa técnica. ¿Aprendió algo? Yo trabajé, hice un curso en la Unisangil, donde recibí el cartón de técnicos, técnicos en aguas residuales de la Unisangil. Y yo tuve allá en la Unisangil, tuve dos contratos, de los cuales no se siguieron los contratos para mí porque es que realmente no fue problemas ni nada. Laborales. Sino porque realmente... Se terminó. Se terminó. Lo otro significa que están muy, muy adjudicados esos contratos. Bueno, ¿a usted le ha gustado mucho trabajar en la calle, vende cosas? ¿Cómo se bandea? ¿Cómo suple sus necesidades económicas? Realmente yo he trabajado en la calle vendiendo comidas, vendí empanadas, vendí comidas, rellenas, trabajé en vanguardia liberal, trabajé también... Repartiendo volantes. Repartiendo publicidad, he trabajado ya ocho años. También hubo un momento, en un tiempo, trabajé también lavando carros. ¿En dónde lo hizo? Ahí por la... por la... lo que llaman la Gran Vía. Ah, bueno, por ahí. Bueno, interesante lo que hemos conocido de este personaje, Elkin. Sencillamente, Elkin es una persona muy humilde que pretende ser concejal de nuestro municipio. Tal vez muchos desconozcan cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esta decisión, esta iniciativa, este reto. ¿Por qué? Es un reto realmente porque se está conviviendo con personas que tienen mucho recorrido en la política y él apenas empieza y quiere ser concejal. Tal vez en su humildad esté el secreto de que sea una persona que de pronto funcione perfectamente como concejal. Vamos a un corte de comerciales y regresamos en un momento para conocer más acerca de los invitados del día de hoy. Es el momento de mi gente, que sueña y vive por mi país, con ilusiones de más propuestas, es el tiempo de elegir. Elige diputados, consejos, alcaldes, gobernadores por tu departamento, elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia, elecciones territoriales 2023. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. continuamos en esta es mi gente con otro personaje más de los que bueno frecuentamos para dar a conocer para destacar aspectos importantes de su vida personas que están en nuestro entorno y que bueno prometen desarrollo y que debemos conocer vamos a continuar entonces bueno el que yo tengo hay varias inquietudes realmente sé que muchas personas que lo están viendo tal vez tengan esas mismas inquietudes ya nos habló un poco de su infancia de su padre que habla muy bien de él de su mami que hace 11 años falleció de su hermana que trabaja haciendo uñas de su trabajo ha sido un trabajo sencillo que vive en una vereda ¿cómo le nació la idea de lanzarse como concejal? a raíz de que mi muy querido amigo Fabián Agilón que va actualmente en este año candidato a la alcaldía muy buena persona muy tratable una persona él es psicólogo y pues él me dijo algunas preguntas de las cuales yo accedí y pues realmente él me dijo él que usted quiere ser candidato para para el consejo y yo le dije bueno se hace falta la cédula y las ganas y entonces pues yo ingresé la cédula y fui a inscribió su candidatura inscribió mi candidatura ¿por qué partido? con el partido coalición alternativa todos somos angil yo voy con el 11 y espero que este 29 de de octubre de octubre me colaboren votando por el que Inverto Fuentes con el partido coalición alternativa todos somos angil el número 11 y realmente pues estoy muy interesado en angil de corazón y realmente quiero lo mejor para angil ¿cómo cree ¿cómo cree usted que puede aportar en el consejo para que angil cambien? yo yo tengo una mente sana yo tengo una mente renovada yo soy una persona que realmente pues tengo en mi corazón y en mi mente el deseo de hacer cosas cosas buenas para angil cosas nuevas y de todo corazón pues realmente siempre he querido desde desde tiempo atrás he querido hacer algo por San Gil ya que tengo esa oportunidad si las personas de San Gil me dan esa oportunidad de ser concejal con mucho gusto quiero implementar esas cosas buenas y nuevas que tengo en el usted dice que tiene una mente noble una mente transparente que quiere ir a trabajar y ayudar ¿a quién pretende ayudar? ¿a qué personas quiere ayudar? pues más que todo a la gente humilde como yo a la gente campesina ya que yo vivo en una vereda yo sé las condiciones en las cuales ellos viven y realmente también para el sector tanto rural como el sector aquí en San Gil tiene muchos amigos yo tengo a mí me conoce mucha gente usted está seguro que va a pasar pues realmente realmente si me lo permiten las personas de San Gil que confíen en mí por favor yo realmente llegando al consejo yo lo que de todo corazón lo que quiero decir son tres cosas número uno realmente si se llega a cabo si se llega a poder más que todo hacer un llamado al gremio de la policía si me toca por ejemplo llamar en Bogotá a la defensoría del pueblo y también al ministerio de defensa para que haya más cuerpo policial aquí en San Gil es una una bueno primero entonces la seguridad la seguridad otro punto que tengo es yo viendo los perritos yo tengo un perrito pequeño y a mí me da mucho coraje me da mucho mucho amor me da ternura ver los perritos por ahí por la calle me gustaría hacer como una especie de un resguardo un resguardo para los animalitos bueno tercero y tercero y último punto es varios días se ha hablado aquí en San Gil con la gente humilde y llegamos a la conclusión que podría hacerse una casa para el mendigo con un taller con el hospicio de Bucaramanga buenas tardes con el hospicio de los amigos de Bucaramanga y aquí en San Gil la parte empresarial o qué empresarial y la parte comercial y digamos aquí pidiendo las instituciones y hacer un llamado a la gobernación de Santander y aquí a San Gil para que nos colaboren para hacer un albergue un albergue para la gente que vive en la calle y hacer talleres hacer este para enseñar para enseñar trabajos por ejemplo y que haya una comida caliente y también una comida al día y esto sería una gran labor porque bueno usted ha tenido una vida muy difícil pues realmente no ha sido fácil pero gracias a Dios me he podido balear en cierta forma gracias a Dios no tengo un trabajo estable yo soy un trabajador independiente las empresas me conocen trabajo repartiendo publicidad es algo que a mí me gusta hay personas que no valoran eso pero yo de corazón es lo que me ha dado sustento ¿a usted la gente cuando le dice ¿usted cómo se lanzó? ¿cómo pretende serlo? ¿no le han preguntado? sí hay muchas personas que me dicen oye usted va para el consejo ¿cómo lo hizo? realmente gracias a Dios pues gracias a Dios que me dio esta oportunidad y a mí el partido coalición alternativo todos somos San Gil que me da la oportunidad con mis amigos y colegas y compañeros Fabiana de Quijón que va a la alcaldía de San Gil y también este voy para realmente podría ser y realmente reconozco a la persona que va a la gobernación como Fernel el profe que es una persona muy destacable ¿ya se encontró con él? sí ya me encontré con él inclusive mañana a media a en horas de la mañana tenemos un encuentro aquí en San Gil con el profe Fernel en el lado por el lado del parque ah bueno perfecto bueno Elkin muy interesante toda esta historia que nos ha contado quisimos entrevistarlo justamente porque bueno hay concejales que tienen dinero para su campaña usted ha invertido dinero suyo para la campaña pues realmente 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 como tal soy una persona humilde pero a mí el partido me está apoyando y no estoy solo el partido ha sido un apoyo para mí y gracias al partido me he podido soportar en cuanto a la la cuestión tiene sus tarjetitas tarjetitas tiene sus afiches también tengo mis afiches tengo el logo y yo quiero quien le diseño todo eso yo quiero si me lo permite presentar yo tengo así ah bueno me lo comparte y de una vez lo ponemos como apoyo lo insertamos en la edición para que las personas puedan apreciar lo que usted nos va a mostrar yo quiero Elkin ya ir finalizando su esposa como la conoció cuantos años tiene con ella yo quiero decirles que mi esposa mi esposa realmente aunque uno tiene problemas los problemas esto es algo normal pero quiero decirle que a pesar de si en un momento la digamos se ha equivocado se ha equivocado ante las cámaras le ruego que me perdone me disculpe y realmente pues lo más hermoso que tengo en mi vida son mis hijos mi hija y ella y mi esposa y es un barrio arte de 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 luchar por alguien como mi esposa que que Dios la bendiga y es la mujer la madre de mis hijos pero está viviendo está viviendo justo sí yo vivo con ella hace cuantos años tenemos ya 20 años usted trabaja y se va de aquí a pie hasta la finca no realmente o en bicicleta yo tengo una cicla y me voy en cicla pero cuando esté muy cansado utilice el transporte una moto y realmente me voy en la bicicleta de la palo blanca ah le queda más cerca por ahí sí en ocasiones a veces me voy a pie porque me distraigo mucho con la naturaleza y me gusta la naturaleza me fascina bueno ahí estamos compartiendo la fotografía vamos a ponerlo para que entre en el video tranquilo yo se la inserto no se preocupe el que es muy agradable que charla tan interesante usted además de este proyecto de ser concejal que sé que le va a ir bien que pretende hacer luego que pretende hacer luego de que cumpla con su objetivo de llegar al consejo de San Gil pues realmente pues si Dios me lo permite y si la comunidad vota por mí yo voy a ser concejal a futuro pues si la democracia y si Dios me lo permite y si las personas aquí que me rodean los santandereanos los canjireños más que todo votan por mí y después de ser concejal me siguen permitiendo repetiría repetiría ¿y piensa estudiar? sí ¿qué le gustaría estudiar? yo siempre he querido estudiar este si Dios me lo permite por ejemplo una carrera corta una carrera corta para bueno usted es muy espiritual siempre me habla de Dios me lo permite que Dios me ayude ¿cómo maneja su espiritualidad? es que yo pertenezco a una iglesia que se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días y realmente con todo respeto no soy católico y no soy mi testigo de Jehová y etcétera etcétera pero mañana tenemos una reunión sumamente espiritual muy especial porque habla nuestros líderes y yo si me lo permite quiero decir que hay un Dios en los cielos que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón tenemos que respetarlo y tenemos que seguir con devoción su palabra que es un consejo para que nosotros podamos crecer tanto espiritualmente como temporalmente ¿Usted es un hombre rico o un hombre pobre? yo me considero un hombre rico en el aspecto espiritual y no tengo riquezas materiales en lo temporal pero realmente yo le diría a los ciudadanos a la gente de San Gil de los medios que me rodean que siempre tenemos una riqueza esa riqueza está en nuestro corazón es lo que podemos dar a los demás ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 53 años Bueno es una persona que todavía tiene energía para trabajar por su comunidad y esperamos que le vaya bien Bueno esta fue la charla con Elkin gracias Elkin por permitirnos en este momento por permitirnos conocer un poco sobre su vida y tal vez muchos quienes vean este programa está en vigente en esta emisión con usted logren de pronto marcar esa X en qué número y en el tarjetón yo quería decirle una cosa muy importante yo quiero decirle que yo me siento hoy como una persona humilde pero está para adelante y que Afortunado también y que realmente pues las oportunidades me han salido pero si las empresas me lo permiten si yo me lo permito quiero aprovechar las oportunidades que puede tener hoy en adelante Bueno si hay concejales que tienen sus carros bonitos tienen sus casas grandes tienen su profesión y usted es una persona humilde que quiere con ellos competir porque realmente está en una competencia cómo se siente usted llega con mucho más entusiasmo en su bicicleta a pie pero llega cómo ha manejado eso o sea yo realmente yo realmente soy una persona que pues los demás pueden tener su carros su comodidad pero pues como yo he hablado realmente yo le doy gracias a Dios por lo mucho poco que tengo por lo poco que tengo pues si yo me lo permito iré avanzando y a la medida de las cosas mejorando mejorando a futuro tal vez tenga un carro en el tarjetón entonces ¿cómo? en el tarjetón quiero decirles que aparezco como el Gilberto Fuentes Rangel Partido Coalición Alternativa Todos Somos Tranquil el número 11 es fácil el número 11 ¿sabes que cuando le vea así le hago así? número 11 toque la mano gracias Elki por este momento muy amable amigos televidentes esta es mi gente nos esperamos en nuestra próxima emisión con otro invitado en otro escenario porque no queremos utilizar estudios queremos utilizar lugares de nuestro entorno para conocer a nuestra gente muchas gracias los esperamos en nuestra próxima emisión hasta pronto es el momento de mi gente que sueña y vive por mi país con ilusiones nuevas propuestas es el tiempo de elegir elige diputados concebos alcaldes gobernadores por tu departamento elige por tu ciudad localidad vota, 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 vota vota, vota, Colombia vota, vota, Colombia elecciones territoriales 2023 somos la registraduría del siglo XXI garantes de la democracia de la democracia y y y y y y Gracias.